Con cariño y con amor Por eso yo te conducé con el alma esta canción Por eso canto yo primero, por eso vivo con elmero Arriba Ciudad Madero, primer puerto petrolero Por eso canto yo primero, por eso vivo con elmero Arriba Ciudad Madero, primer puerto petrolero ¡Ey, ey, ey! ¡Allá por la primera de mayo, compadre! ¡Claro! Madero tiene su plaza, su placita principal Ahí está su presidencia y enfrente de su catedral También quiero mencionar a su hospital regional A su gran refinería y la playa de Miramar Por eso canto yo primero, por eso vivo con elmero Arriba Ciudad Madero, primer puerto petrolero Por eso canto yo primero, por eso vivo con elmero Arriba Ciudad Madero, primer puerto petrolero Y a por el malecón Y a por el malecón ¡Suscríbete al canal! ¡Muevelo sabroso! ¡Así nomás! ¡Así! ¡Así! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si les gusta una melodía que se llama Managua, Nicaragua.